A ver, dos, tres. Ni tampoco su calor, allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa presencia del Señor, no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni ensolará su luz, ni tampoco su calor. Aquí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Amén. Amén. Amén.